Busquemos el versículo 11. Versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y dice así la palabra del Señor. Y vi a un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver en esta noche, hermanos, algo que es muy importante para nuestra paz, para que exista en nosotros una conciencia limpia. Muchas veces a Dios no se le logra juzgar o no se le logra calificar en toda su magnitud, en su justicia. Los hombres prefieren pensar en la idea de un Dios que no castiga. Los hombres, el diablo, mejor dicho, con su astucia de engaño, ha creado en la mente de los hombres un Dios el cual no juzga, no castiga. Es más, hay algunas personas que han llegado a pensar que eso de predicar que es un Dios que castiga, más bien es un salvajismo religioso o un masoquismo religioso. Así lo han calificado algunos. Porque algunos consideran muchísimos, esa es la obra del diablo, el creer, inyectar en el corazón del hombre la mentalidad de un Dios que no juzga, de un Dios que no va a juzgar, sino de un Dios que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que para él no existe el juicio. Pero obviamente se equivocan. Como siempre el hombre se ha equivocado en su interpretación a Dios, porque a Dios se le debe de buscar, se le encuentra, se le entiende a nivel espiritual. Un hombre carnal no comprende los misterios de Dios. Un hombre que está imbuido dentro de un mundo materialista, qué difícil se le vuelve el poder comprender los designios divinos, los planes divinos, las metas divinas, qué difícil es. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando describe la raza humana, dice que nosotros estamos alejados de los pactos de Dios, ajenos a los pactos del Señor. Los hombres, hermanos, cuando estamos fuera del marco divino, pues el hombre no entiende nada lo que es de Dios. El hombre sólo entiende lo que es comer, beber, hacer cosas materiales, buscar los deleites y los placeres, eso sí los comprende muy bien. La mente del hombre, desgraciadamente, fue infectada por la ambición del conocimiento material, pero perdió la capacidad de adquirir el conocimiento espiritual. Acuérdense, hermanos, que cuando Eva vio el árbol del bien y del mal, dice que era codiciable para alcanzar, ¿qué? sabiduría, pero no sabiduría celestial, sino sabiduría animal, terrenal y diabólica, así la describe el apóstol Santiago. Entonces, la mente del hombre, más bien después que pecó, se volvió apta para comprender, para descifrar, para acumular, para interpretar toda información material, pero perdió toda la capacidad de interpretación espiritual. Por eso es que para el hombre carnal, para el hombre que no tiene a Dios en su corazón, las cosas de Dios le son, ¿cómo dice la palabra? Locura. Óigame bien, hermanos, mucha gente, la raza humana, en términos generales, no comprende a Dios, por eso es que el camino de Dios, para mucha gente le parece locura. Ah, no, no, ese es extremismo. No, eso es locura, no, eso es fanatismo, no, eso de creer así, eso es ya raya en el colmo. Como muchas veces he puesto este ejemplo, y viene al caso ahorita, mi cuñada me dice, no, usted es un suicida intelectual, me dice, usted suicidó su intelecto, así me dijo, porque yo creía en Dios, porque yo prefería confiar en Dios y no en la mano de los hombres. Entonces me dice, usted es un suicida intelectual. Yo lo comprendí a ella. La entiendo, hermanos, porque el hombre animal no comprende las cosas que son de Dios, porque se han de discernir cómo. Este es el detalle. Ese es el problema. Las cosas de Dios se deben de entender espiritualmente. Entonces, hermanos, la mente del hombre, a diferencia de cuando Dios lo creó, la mente del hombre se volvió una mente apta para procesar todo conocimiento humano, material, y perdió la capacidad de entender a Dios. Por eso, hermanos, una de las obras maravillosas que hace el Espíritu de Dios cuando uno viene al camino de Dios es esta. El apóstol Pablo dice, No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación, óigame bien, ¿de qué? ¿De vuestro qué cosa? Entendimiento. Si Dios no hace el milagro en su mente, hermanos, si Dios no hace el milagro en nuestro entendimiento, no vamos a comprender jamás a Dios. Por eso hay gente que nace, crece, se reproduce, muere, y nunca llega a entender a Dios. Se van a la tumba, siendo unos total cero a la izquierda en cuanto a los planes de Dios. Nunca se interesaron por Dios, jamás se preocuparon por su vida espiritual, toda la vida estuvieron afanados, angustiados, aferrados a las cosas materiales. Pero extrañamente, cuando alguien es de Dios, aún desde chiquito hay una tendencia extraña hacia buscar las cosas de Dios. Le preocupa, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué soy yo en esta tierra? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago yo en este mundo? Hay una serie de cuestionamientos que se le forman en su mente, extraños. Hay otros que no. Nacen, crecen, se reproducen, mueren, y no hubo para ellos importancia a las noticias de Dios. No les importan las cosas que pertenecen al reino de los cielos. No les importan las cosas que pertenecen a Dios. La Biblia solo es un libro aburrido. ¡Qué aburrido! En cambio, el que es espiritual, o al menos el que trae ya esa simiente divina en su corazón, hermanos, hay algo extraño, le gusta, le interesa, le llama la atención, aunque no se enfrasca antes de conocer a Dios en una intensa lectura, pero por ahí le llama la atención. Extrañamente hay una sensibilidad hacia las cosas que son de Dios. Yo conozco gente, hermanos, por ejemplo, desgraciadamente lo tengo que reconocer, tengo parte de mi propia familia, la mayoría, diría yo, ellos están enfrascados en una vida eminentemente material. A ellos les preocupa si tienen o no tienen dinero. A ellos les angustia si escasea o no la plata. Les preocupa si baja o sube el dólar. En cambio, uno, si sube el dólar, nos importa menos que un pepino. Si baja el dólar, pues nos da lo mismo. Si hay plata en la bolsa, pues ni nos alegra, y tampoco nos entristece si no hay. Lo que nos preocupa profundamente es tener o no a Dios en nuestro corazón. El que Dios, hermanos, por un momento uno sienta que Dios se aparta de uno, eso angustia el alma. Pero aquel que es materialista, no. El materialista, hermanos, le aflige, se truenan los dedos, se angustia cuando suben sus deudas, cuando no le alcanza el dinero, cuando no tiene la paz y la estabilidad. Por cierto, su gas efímera que da la plata. Pero no, hermanos. Esa es la desgracia que sucedió en el hombre. El hombre perdió la capacidad de interpretar los designios divinos. El hombre no entiende a Dios. Entonces, el hombre no comprende que Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de juicio. Pero el hombre prefiere pensar como el diablo le ha enseñado. No, hombre. Eso se viene repitiendo desde el huerto del Edén. Cuando el diablo le dijo y convenció a Adán y a Eva. No, hombre. Con que Dios te ha dicho que si comes de este árbol morirás. No, hombre. Le metió la idea al hombre de que Dios no castiga. De que Dios no. Que Dios es tan bueno que Él nunca va a castigar. Entonces, le metió la brillante idea en la mente de que Dios no condena, no castiga, no juzga. Oígame bien lo que dicen en el libro de Romanos. ¡Hombre! Quienquiera que seas, eres inexcusable. Así dice. O sea, no hay excusa, pues. Dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. ¿O no dice así la palabra del Señor? Su gloria, su poder, su majestad, sus maravillas, su poder infinito. Miren, hermanos, imagínense qué cosa más maravillosa. Todas las cosas que Dios ha hecho y ha creado. Infinitas, increíbles, maravillosas. Pero el hombre en su soberbia prefiere pensar que todas las cosas son el fruto de la casualidad. En su soberbia, el hombre prefiere pensar que la tierra es el fruto de la casualidad. No, hubo una gran nebulosa y fue una explosión y de repente todos los planetas quedaron girando a la perfección. Uno de ahí y tal, como está así, tan bonito, tan, tan, tan fácil. Solo hubo una explosión y de repente los planetas comenzaron a girar así a su alrededor y ¡pum! surgió la vida en un planeta que se llama Tierra y todo tan perfecto, tan bonito y de repente usted salió de la nada. Ahí se fue formando de cositas de ahí que se fueron dando dada la incidencia del sol, de la temperatura, del agua, saber de dónde surgió el agua y cómo, pero por ahí el asunto es que ¡pum! apareció usted con los ojos en su lugar y ¿por qué no tiene los ojos en las puntas de los pies? ¿Y por qué los tiene arriba en la cabeza? ¿Sí? No, pero, pero, no, no, esa es casualidad pues. Así surgieron los ojos ahí arriba. Y el hombre prefiere pensar en su soberbia que el hombre es el fruto de una casualidad y no del plan maravilloso de un ser supremo, grandísimo, llamado Dios de los ejércitos. Pero el hombre en su soberbia, hermanos, prefiere ignorar a Dios y pretender que Dios no existe. Entonces pensar, hermanos, que el hombre va a comprender y entender a Dios es imposible. ¿Sabe qué le dijo un día a Cristo a sus discípulos? Ninguno viene a mí si no le fuera dado del Padre. Así como usted me oye, hermano. Así que ninguno de los que estamos ahorita acá y que está perseverando fielmente, hermanos, no es el fruto de su inteligencia, de su astucia, de su listura, de que usted se ha propuesto. No, yo voy a perseverar. De aquí en adelante yo me prometo a mí mismo, voy a buscar a Dios de todo corazón y nadie me va a mover. Inténtelo pues así en la carne, a ver si dura. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Entonces, hermanos, el diablo le ha metido a la mente de los hombres la misma idea de allá del huerto del Edén, haciéndole creer al hombre que Dios no juzga, Dios no castiga. No, 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 eso de que Dios va a castigar a los hombres, no, no, esa idea no va. No, no, eso es mentira. Entonces, muy bien, en este pasaje en este pasaje que acabo de leer es un pasaje, hermanos, que describe el juicio final de Dios, que en la Biblia se le llama el juicio del trono blanco. en este juicio, hermanos, Dios va a juzgar a todos los hombres, chicos y grandes, ricos y pobres, sabios e inductos, conocedores o no de la ley. Dios va a juzgar a todos y todos los hombres, hermanos, cualesquiera que sean sus principios, sus normas de conducta y todo. Pero hay un elemento, hermanos, que Dios va a utilizar para juzgar a los hombres. Dios, hermanos, ¿cómo crea usted que hay un ángel con un enorme libro escribiendo ahí? Imagínense, hermanos, cuántos hombres han nacido desde Adán para acá. ¿De qué tamaño tendría que ser el libro donde se están escribiendo las obras buenas y las obras malas? ¿De qué tamaño tendría que ser si son millones de millones de millones de seres humanos los que han nacido? Los hombres han creado objetos tan complejos como la computadora que en un pequeño disquete pueden caber ¡y! pero millones de datos, tenemos miles de datos. Sin embargo, hermanos, allí, allí en ese aparatito, allí pueden caber miles de datos que Dios ha creado algo mucho más complejo que una computadora donde se van acumulando toditita la información de su vida. Toda. Y nadie la puede borrar. Y nadie le puede meter nada astutamente ni sacar nada astutamente. Los aviones cuando tienen un accidente hay una cajita que le tienden a llamar la caja negra pero la verdad es que no es negra. El verdadero color de esa caja es anaranjada y de un anaranjado chillante para que se pueda ver de noche o de día y sea fácil identificarla. Esa es una caja que está hecha a prueba de fuego a prueba de explosiones a prueba de ácidos a prueba de cualquier cosa. Es un material pero durísimo y está hecho con ese material para que aún a un impacto no se destruya. Dentro de esa cajita hay un cassette que ha grabado toda la conversación y todos los datos y todos los elementos de conversación que el piloto tuvo. Y si hay un accidente el piloto comienza a narrar explotó el motor izquierdo y ahorita está explotando el motor derecho y antes escuché un ruido y parece que la falla puede ser y ahí va grabando todo, todo eso. Entonces lo primerito que buscan es la famosa caja negra porque ahí está registrado toda la información del vuelo. Ahora, cuando la encuentran eso le va a servir muchísimo para poder detectar dónde estuvo el problema y cómo corregirlo. Esto sucede en un vuelo de avión. Usted no tiene una caja negra ni anaranjado. Dios se ha encargado de formar en el hombre para que el juicio sea justo. Si hay algo que caracteriza a Dios, hermanos, es que Él es justo, justo, justo y no va a condenar a nadie por gusto. Entonces Dios, hermanos, ha creado en usted y en mí y en todos los seres humanos un elemento que se llama conciencia. La conciencia, hermanos, sirve para registrar en usted todititito lo bueno o malo que usted haya hecho. Usted no se puede escapar de la conciencia. ¿A dónde huirá usted de su conciencia? Trate usted de escapar de su conciencia. Es como querer huir de su sombra. Usted puede huir de su sombra. Por mucho que corra y corra, cuando vea para atrás ahí sigue siguiéndolo. Y usted corre y está cansado y ve para atrás. Ahorita si ya no me alcanzó, no, ahí va pegado porque su sombra es usted. Usted no puede escaparse de su propia sombra pues algo así es la conciencia. Usted no puede engañar, usted no puede driflar como dicen, ¿verdad? En fútbol. O usted no puede hacer una finta y dice, ahorita si me logro escapar de la conciencia. Esto que hice sí que quedó borrón. No, no, no. Su conciencia va registrando cada uno de sus hechos, sus pensamientos, sus palabras, sus hechos, aquellas cosas que hizo muy de escondidas, aquellas cosas que usted cree que me engañó a mí, que engañó a su mamá, que engañó a su papá, que engañó a sus hermanos, que mire, todo eso va quedando registrado con una precisión infinita. Todo va quedando grabado en su conciencia con una precisión impresionante, hermanos. Eso es muchísimo mejor que la caja negra. La conciencia no la borra pero ni aún la muerte. Así como usted me oye, hermanos, alguien se puede morir, se va a morir pero su conciencia sigue con él. Imagínense, hermanos, lo que sucede con aquel rico, ¿verdad? Padre Abraham, déjame que yo salga a la tierra entonces, porque tengo cinco hermanos que son iguales que yo, ¿verdad que bien se recordaba? ¿Cómo era él? Se recordaba perfectamente todas las cosas malas que él había hecho y ahora estaba sufriendo sus desgracias. Y así le dijo Abraham, allá en la tierra tuviste tus goces y Lázaro tuvo sus desgracias. Ahora tú tienes tus desgracias y tus penas y tus sufrimientos y Lázaro tiene sus goces. Entonces viene aquel rico y le pide que por favor le permita resucitar para ir a decirle a sus hermanos carnales que sean diferentes. ¿Verdad que tenía conciencia? Tenía perfecta conciencia de sus hechos. Miren hermanos, nadie puede escaparse de la conciencia. Usted podrá engañarme a mí. Usted puede venir aquí y jugarme el papel de que sí, muy recta, muy santa, muy respetuosa, muy temerosa, muy, 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 qué, pudorosa y qué sé yo, ¿verdad? Tantas apariencias que se pueden dar, pero usted no se puede escapar de su conciencia. De ella no se escapa. Ahora, la conciencia comienza a acumular desde que usted nace. Desde que usted nace la conciencia comienza a acumular información y va acumulando información. Pero hermanos, hay una manera, hay una sola forma de resetear, resetear. ¿Han visto ustedes que hay en las computadoras, por ejemplo? Se puede resetear un disquete y ponganle hermanos usted dice, hay una palabrita que dice delete o delete que quiere decir borrar. Entonces, usted entra a un paquete y hace algunos cambios y le pregunta a la computadora, ¿está seguro que usted quiere hacer los cambios que ha introducido en el disquete? Sí, no, cancelen. Entonces, si yo le digo sí, entonces todos los cambios que yo le pedí se los vuela y si yo le dije bórreme el disco, me lo borra el disco. Eso es resetear. Ahora, y si usted tiene algún problema en el sistema y todo, no, tengo algún problema, entonces viene y resetea y dice resete. Y le topa ahí, si es posible se vuela el paquete completo y deja en blanco toditita la información. Ahora, eso no lo puede hacer. Qué bonito sería que uno pudiera resetearse la conciencia. ¿No creen que eso sería bonito? De veras, hermanos, que sería qué bonito y qué agradable sería que uno pudiera resetearse la conciencia y de repente decir borrón, borre toda la información pasada. Y mejor si me borras solo las cosas malas. Y mejor si me borras toda la información, aquella información que me trae ciertos sentimientos de culpa. qué bonito sería, pero eso no se puede con la conciencia. No se puede borrar. No podemos decir bórreme este, este programa. El único que tiene acceso para hacer eso, ¿sabe quién es? Dios. Vamos a buscar un pasaje. No voy a perder este, por favor. Busquemos ahí en el libro de Hebreos. lo que busquemos en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Quiero rogarle a algún hermano, por favor, que lea fuertemente. Del versículo 13 al versículo 14. Si eres. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, del cual venía de decir su eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que les vaya a Dios vivo. Amén. Ahora, ¿quién es el único que puede limpiar las conciencias? Óyeme bien, hermanos. Cristo por medio del Espíritu eterno. Fíjense bien, hermanos. Es importantísimo. Si hay un milagro, hermanos, maravilloso, de lo cual nosotros deberíamos de estar altamente agradecidos con Dios, es del receteo en nuestra conciencia. El único que lo puede hacer es Dios. De ahí nadie más, ni aún el diablo, hermanos. El diablo no puede tener acceso a la conciencia de alguien y decir, no tengas pena, yo te la voy a borrar. ¿Qué? Olvídese. Allí está la conciencia y ella sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando. Pero dice el Señor, ¿cuánto más limpiará la sangre de Cristo por medio del Espíritu Eterno vuestras conciencias de obras malas? Ahora, ¿para qué esa limpieza? ¿Para qué dice? Para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Ahora, entiéndame esto, hermanos, porque es interesante esto. A Dios le interesa tener un pueblo con una conciencia limpia, un pueblo que no tiene que ver absolutamente nada con el juicio del gran trono blanco. En el juicio del trono blanco, hermanos, comparecerán todas aquellas personas que no quisieron ser juzgadas hoy, que no quisieron venir delante de Dios y reconocer sus pecados y sus males, sino que se resistieron. Se opusieron a la autoridad de la Iglesia de Dios, a la autoridad de la Iglesia de Cristo, a las autoridades que Dios ha establecido, a los mecanismos espirituales que Dios ha puesto sobre esta tierra para que su Iglesia se desarrolle. Hay muchas personas, hermanos, que por ejemplo dicen de esta manera, ¿y yo por qué tengo que hacer lo que ellos dicen? Es que no es lo que nosotros decimos. Si alguna vez nosotros llegamos a decir algo que no está fundamentado en la Palabra del Señor, usted tiene todo el derecho de decir, hermano, mire, pero la Biblia no dice nada de eso. Pero hasta aquí, hermano, nosotros podemos decir, no hay nada de las cosas que enseñemos que no está fundamentado en la Palabra de Dios. porque después de todo no son antojos nuestros, es la voluntad de Dios. Ahora, pero regresamos al punto de origen, ¿verdad? Muchos dirán, ah, no, no, esas son ideas de ellos, no, esos son los inventos, esa es la interpretación particular que ellos le dan a la Biblia. Tómelo como quiera y nosotros lo vamos a comprender porque no todos los hombres entienden a Dios porque a Dios se debe de comprender espiritualmente. Hay muchas personas que como que si tuvieran una coraza de soberbia pero tan fuerte en su corazón y en sus sentidos que aunque uno les explique con pepitas de maíz y le diga uno más uno más uno es tres, ellos no van a entender. Aunque uno se lo diga pero despacito, aunque ellos estén viendo los ejemplos maravillosos de las obras de Dios, aunque ellos lo vean en la vida de uno, hermanos, ellos no lo van a entender. ¿Por qué? Porque tienen sus sentidos cerrados y no pueden entender las cosas que pertenecen a Dios. No lo pueden entender. Entonces, hermanos, a Dios le interesa tener un pueblo limpio de conciencia. Óiganme bien, hermanos, la limpieza de la conciencia le dará a usted una libertad maravillosa. El hombre que tiene una conciencia contaminada, hermanos, tiene un dedo acusador que lo hace andar toda la vida cabizbajo. El hombre que no tiene una conciencia limpia, que toda la vida guarda cosas malas, que toda la vida anda ahí con cosas escondidas, anda haciendo cosas de las cuales se avergüenza, hermanos, el diablo le pone el dedo encima y lo hace andar cabizbajo. Y ahí todo avergonzado porque tiene cosas ocultas. La limpieza de la conciencia uno debería de... Miren, hermanos, es la cosa más gloriosa que Dios ha hecho en nuestro corazón. Dios, hermanos, ha limpiado nuestra conciencia, pero no para que la vuelva a contaminar. Por eso el apóstol Pablo dice que uno debe de limpiarse de toda contaminación de carne y de qué dice? Y de espíritu. Espíritu. Así dice el apóstol Pablo. Implúmodos de toda contaminación de carne y de espíritu porque el diablo va a buscar contaminarle continuamente su conciencia. Le lanza dardos a la mente malicias y ahí anda él tratando de ver por dónde él logra encontrar una ruta de acceso. Lo que compartía mi hermano Miguel hace siete días, ¿verdad? Atrás. Algunos hermanos han construido un muro tan endeble, tan raquítico que cualquier provocación del diablo ¡Ay, andan otra vez todos apagados! Andan otra vez todos derrotados. Un pensamiento, una cosita se nota hermanos que en ellos hay una debilidad tan horrible hermanos. Hay una debilidad tan fea que eso quiere decir que sus conciencias están contaminadas. Una persona que no tiene su conciencia limpia no es sincera. es una persona hipócrita que guarda cosas en su corazón. Es alguien que malicia ve y su mirada está cargada de malicias. Su mirada está cargada de pensamientos ponzoñosos y cargados de maldad. Una persona hermanos se nota en los ojos cuando alguien tiene la conciencia limpia. Hay una mirada pura, una mirada limpia, hay una mirada exenta de toda tinuebla. Pero cuando alguien hermanos no tiene la conciencia limpia el diablo se está aprovechando de su vida y lo tiene amarrado. Cristo hermanos vino y estableció una obra maravillosa y la obra del Señor es limpiarnos de toda mala obra. El Señor vino a limpiar nuestras conciencias. Dios viene por un pueblo con una mente limpia, con una conciencia pura. Ahora, aquellos que no aceptan la autoridad, aquellos que no aceptan el trato de Dios ahorita, aquí hermanos, entonces viene el Señor y le voy a explicar lo que hace. Póngale hermanos que aquí se puso una disciplina. O se le llamó la atención hace poquito un joven. Vino y cometió una cosa incorrecta. Entonces vine y le tuve que llamar la atención y se le dijo ¿sabes? Mejor abstenete de salir a compartir porque con lo que has hecho demostras que tus convicciones todavía no tienen los quilates que Dios pide. Entonces, por tu bien abstenete de salir a compartir. Vino él, hermanos, y no nada le simpatizó, no le gustó. Siguió llegando pero se le notaba en él ya su conciencia contaminada. Él no aceptó la autoridad y no aceptó la exhortación. Voy a contar lo que pasó. Decidió irse de la iglesia. Nadie lo echó, simplemente él ya no quiso ir. Ya no quiso ir. Le comenzaron a venir unas persecuciones y unas desgracias, hermanos. Hace como unas dos semanas llegó ahí a pedir perdón y que por favor si se le volvía a permitir entrar. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quién lo echó? ¿Quién lo sacó de la iglesia? Él se fue. Nadie lo sacó. Ahí venía pero agobiando, hermanos, pero con un agobio en su alma como usted no tiene idea. Ahora ahí está feliz. Claro, se siente mal por lo que hizo porque demostró una cobardía y una soberbia muy grande. Muy grande. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no acepta la autoridad? Póngale que él no hubiera regresado como algunos ha pasado en la iglesia. Miren, hermanos, cuando alguien no acepta la autoridad en la iglesia, cuando alguien no acepta el procedimiento que Dios ha puesto en su casa, entonces viene el Señor y dice, muy bien, tú no quieres ser juzgado ahorita aquí, dame tu expediente. ¡Pam! Agarra a Dios el expediente y Dios tiene un archivo. Estoy poniendo el ejemplo naturalmente, ¿verdad? Entonces Dios tiene un archivo que se llama juicio final. Y entonces tu caso va a ser juzgado en el juicio final y lo engaveta. ¡Pla! ¡Rra! Cierra el Señor la puerta y usted, hermanos, podrá seguir aún viniendo a la iglesia si quiere, se puede ir y Dios ya no interviene en su vida. Ya no va a haber más intervención de Dios. sino hasta el juicio del trono blanco donde Dios va a juzgar su conciencia impura. Dios, hermanos, ahorita, por eso el apóstol Pedro dice de esta manera, es necesario que el juicio comience ¿dónde? En casa. Es necesario que el juicio comience en casa. Por eso, hermanos, aquí Dios nos lleva pero cortitos, cortos. Hay algo que hicimos que no está bien, ¡pam! viene el azote de Dios. Hay algo, hermanos, que hubo una conducta incorrecta en nuestra vida, ¡pam! Pero miren, hermanos, más nos tardamos nosotros en actuar mal que Dios en corregir nuestros errores. ¿Y todo para qué? Para crear conciencia, ¿o no es así? Entonces, cuando se provoca la conciencia, ahí venimos llorando, gimiendo, y ahí venimos, pero miren que nos sentimos, pero ya que Dios, ya un momentito más, nos desecha. Y Dios es grande en misericordia. Dice que Dios se complace más que hacer juicio, más se complace en hacer misericordia. Ahora, no vaya a abusar usted de eso también. No vaya a abusar y creyendo, no, es que Dios es tan bueno que Él no me va a condenar. No, no abuse usted de la misericordia de Dios. ¿Por qué voy a conocer yo el aro de la severidad? Mejor quiero conocer el aro de la bondad. Y Dios va a ser bondadoso con aquel que es temeroso. Dice el Señor, yo miraré a aquel que tiembla a mi palabra. A éste miraré, dice el Señor. Yo habito en las alturas y donde hay santidad, allí está Dios. Pero miren, hermanos, la gente, muchos no aceptan entonces la autoridad y se vuelven soberbios. Entonces viene Dios y le dice, está bien, dame tu expediente y pan lo mete y está bien, yo ya no intervengo en tu vida. Y de hecho, hermanos, muchas de las personas que he seguido de la iglesia ahí andan echando rayos y centellas, echando veneno por afuera, señas que en esa iglesia que piensan y todo. Y miren, hermanos, Dios dice, está bien, no aceptas la autoridad, yo no te voy a juzgar a la fuerza. Pero óigame bien lo que va a suceder. Vayámonos de nuevo a Apocalipsis, capítulo 20. Y dice en el versículo 11, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ¿a quiénes? A los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿en dónde? Óiganlo bien, hermanos. Y vi, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y qué dice? Y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿y por qué dice los libros? Pero sigamos viendo. El cual dice, y otro, aquí habla en singular, ¿no? anteriormente dice, y los libros, habla en plural, pero luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es, ¿qué? El libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? En los libros. Ahora aquí, hermanos, es donde viene el ejemplo que yo les ponía. Cuando habla de los libros, hermanos, no, 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 no piense usted que se están abriendo un montón de libros grandototes y gigantescos, y diga el señor, fulano de tal, tus malas obras son estas y estas, y ahí comienza el señor a describir un montón de malas obras, ¿verdad? Y ahí están todas las obras malas escritas, y se ven, y ahí está, y un ángel está dictando todo esto, y si este es malo, no, hombre. Cuando habla de los libros, es que las conciencias de los hombres serán abiertas. Las cajitas negras donde se acumuló información que nadie podía resetear, sino sólo Dios, será el que juzgue a los hombres. Lo quiere leer para que sea más precisa la palabra. Busquemos en Romanos. No pierda el pasaje. Romanos capítulo 2. Amén. Óiganme bien, hermanos, porque aquí está más clarito. Ahí sí que si alguien, el que lee, ¿qué dice el Señor? Entienda. Mire lo que dice, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. En sus corazones. Dando, ¿qué cosa? Seguir. ¿Quién es, hermano? Seguir. Vea que está claro ahí. Dando testimonio su conciencia, pero no solo se queda ahí. Sigue leyendo. ¿Qué más dice? Y acusándoles, ¿o qué? O defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién va a ser lo que los acusa o los condena? Su conciencia, hermanos. Yo creo que está bien claro. Pero ¿cuándo va a ser eso? Ahí lo dice. Versículo 16. En el día en que, ¿qué dice? En que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Conforme a mi Evangelio. Creo que está bien claro. El que lea, entienda. ¿Sabe de qué juicio está hablando aquí, verdad? Desde que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis 20. Cuando Dios juzgue los secretos de los hombres, sí, esas cositas a escondidas, esas cositas que se hicieron en oculto, esas cositas que nadie sabe, esas cositas que solo usted creen su conciencia y Dios y el diablo conocen, pero ningún mortal más conoce. ¿Por qué cree usted que es necesario en la iglesia la confesión de pecados? Porque aquí venimos y abrimos nuestro corazón y lo hacemos para que Dios purifique nuestras conciencias. Y después de eso, aunque es difícil, duro, y algunas veces, hermanos, nos toca pasar momentos que no se quisieran repetir jamás en la vida, pero después que uno, hermanos, no solo ha confesado los pecados, sino ha restituido al agraviado. ¡Qué gozo más grande que da! ¡Qué libertad! Es que hay algo allá adentro que sucede. Ni modo, ¿sabe qué ha sucedido? Dios reseteó su corazón. Dios reseteó y eso le da paz. Un hombre con una conciencia limpia es un hombre pacífico, tranquilo. Miren, hermanos, ya no hay problemas. Tiene tranquilidad en su corazón, pero dice que Dios, hermanos, vendrá y juzgará a los hombres y juzgará los secretos de los hombres. ¿Y quién es el que se va a encargar de juzgar o de condonarlos? ¿De acusarlos o defenderlos? ¿Quién? ¡Sus conciencias! ¿Y cómo puede usted escaparse de su conciencia? ¿Cómo puede usted esconderse de usted mismo? ¿Cómo puede usted esconderse de sus propios cuando usted es consciente de lo que está haciendo? Eso es imposible. Trate de esconderse y se engaña. Solo que le dé amnesia y aunque le diera amnesia, olvidará en el momento que le dio amnesia. Pero su conciencia ya grabó. Y eso es imposible, hermanos, borrarlo. Nadie puede resetear la conciencia de nadie, pero ni aún la muerte. Así como me oye, porque ¿quiénes son los que comparecen aquí delante de Dios? ¡Los muertos! ¿De verdad que ni aún la muerte borra la conciencia? Dice que los muertos comparecerán ante Dios y los libros fueron abiertos. ¿Y cuáles son los libros? Su conciencia, hermano. Ahorita, Dios está abriendo nuestras conciencias y la luz del Señor alumbra nuestros corazones para que se recetee y se borre y la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿No creen que es maravilloso? La limpieza de la conciencia en la Biblia toma un nombre y es redención. Dios nos ha redimido y nos ha limpiado nuestras conciencias para que seamos aptos para servir a Dios. Alguien que tenga la conciencia grabada y cargada no puede servir a Dios. Es una persona llena de malicias. Es una persona muy cargada de malicias y es una persona, hermanos, que tiene que andar viendo cómo se defiende, cómo guarda, esconde, porque él se siente perseguido, se siente acusado, se siente visto, se siente destapado. Es una persona que toda la vida va a andar, hermanos, como escondiendo, como guardando, como huyendo. Pero el que tiene su conciencia limpia es una persona que vive tranquila y en paz. Pone su cabeza en almohada y en paz se acostó y se despierta. El que tiene su conciencia contaminada es una persona que sufre de pesadillas, aún en los sueños lo persiguen. No es como decir hermano Miguel presidiendo, que decía David, aún en mis noches cuando duermo mi conciencia, ¿qué dice? Me enseña, me aconseja. Qué bonito cuando alguien tiene su conciencia limpia, hasta cuando está dormido está soñando que tal vez alguno de los siervos o algún hermano le está dando un consejo y le está hablando y su alma sigue reedificándose. Qué cosa más linda, qué cosa más bonita. El que tiene su conciencia enferma, contaminada, tiene sueños, tiene pesadillas, tiene persecuciones, es una persona que no sufre, no, 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 no tiene paz. no disfruta de la paz que Dios da y dice que los libros van a ser abiertos y cada quien va a ser juzgado según sus obras. Pero dice que otro libro fue abierto y ahí habla en singular y ¿quién es ese otro libro? El libro de la vida y ¿quién es el libro de la vida? Cristo. Ahora, pero ¿cómo es eso? Se abrió otro libro. Cristo es el verbo y el verbo es la palabra. Entonces, cuando dice que otro libro se abrió, pues hermanos, son las evidencias de la palabra del Señor. Es Cristo, pues. Y dice que todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida, pues este fue lanzado al lago de fuego, dice. Oigan bien qué tremendo, hermanos, porque este juicio no es juicio para salvación, es juicio para justificar la condenación. Por eso dice el Señor, vendrá el Señor con su santa decena de millares a hacer juicio contra todos aquellos que hicieron cosas impías y hablaron cosas impías y habla todas las impiedades de los hombres contra Dios. Y todos estos serán lanzados, dice, al lago de fuego. ¿Y cómo es que mi nombre puede aparecer escrito en el libro de la vida? ¿Será que debe de aparecer ahí mi nombre? ¿Y qué tal si usted se llama Osvaldo? Pero Osvaldo no es un hombre judío. Osvaldo es un hombre a ver de dónde. ¿Y qué tal si usted se llame de una manera de un nombre que no aparezca aquí en la Biblia? ¿Y entonces cómo va a aparecer su nombre ahí? Porque el libro de la vida es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que mi nombre aparezca aquí escrito en el libro de la vida? ¿Sabe cómo, hermano? cuando mi vida se ajusta a los mandamientos del Señor. Cuando cada hecho que yo hago se ajusta pero al centavo en la palabra del Señor. Entonces, mi nombre aparece escrito. Acuérdese que en Apocalipsis dice, busquémoslo porque es interesante, Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 2, perdón. Verso 17. Oiga bien cómo dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré, ¿qué? Una piedrecita blanca y en la piedrecita, ¿cómo dice, hermano? Alguien que termine esa atracción, ¿cómo dice? Dijo, como dice el marco, cuando no no cae de la tierra. En esa piedrecita que Dios me va a dar, dice, va a ir escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino sólo aquel que lo recibe. ¿Y cuál es ese nombre en misterio? Cristo. Ese nombre nuevo es Cristo. ¿Verdad que vamos a recibir un nombre nuevo? Y ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. De tal manera que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿cómo puedo hacer que mi nombre esté escrito aquí en el libro de la vida? Cuando mi vida se ajusta al pie de la letra, a los mandamientos del Señor. Los libros serán abiertos y las conciencias de los hombres se develarán y los secretos de los hombres serán juzgados. Sí, aquellas cosas escondidas que nadie quiso sacar, aquellos misterios y secretos que el hombre guardó con mucho recelo, allí serán destapados y descubiertos. Casualmente hoy que veníamos con el hermano Miguel, pasamos a una gasolinera en Guatemala llenando y yo fui a comprar agua pura en pasada. Pero estando ahí me llamó la atención una noticia que estaba en prensa libre y decía tras un espectacular persecución, algo así, capturan a la esposa de Moreno. Moreno es un capo que han agarrado allá, por cierto, salvadoreño, un tipo que hizo un desfalco a Guatemala pero millonaria. Se calcula que por lo menos ese hombre ha erogado del país en Guatemala unos 24 millones de dólares. O sea, es increíble lo que ese hombre levantó todo un imperio, pues por fin lo agarraron, hace más o menos ocho años, ocho meses o diez meses lo agarraron y está metido en una prisión de alta seguridad en Guatemala pero a su mujer no la habían podido agarrar. Y me llamó tanto la atención el rostro de angustia que esta mujer tiene. Esa es una mujer de 43 años y se ha roto su cara de angustia y ella agarró una chumpa y se la quiso poner en la cara para que los fotógrafos no le fotografiaran la cara y todo. Esta mujer se disfrazó de una mujer humilde y iba a pie camino hacia Antigua por un camino así vecinal pero no cabe duda que la tenían bien controlada porque había orden de captura y decía tres meses contra ella pero no habían podido hacerlo. Iba con su hijo de diez años a la par y ahí la fueron agarradas y aparece pero con qué cara de angustia yo le decía hermano Miguel y eso veníamos comentando que duro será para el hombre que el hombre mientras la oscuridad le da al pecador seguridad mientras no se sepan los males él se siente seguro tranquilo esta gente hermanos mientras se sentía protegido bajo el imperio que habían levantado un imperio corrupto de lo más asqueroso hermanos lleno de crímenes lleno de evasiones lleno de lo peor que se puede lleno de una mafia horrible hermanos traía se sentían unos dioses miren las fotos que aparecen de ellos pero con una cara de angustia yo pensaba ¿cómo serán los rostros de aquellos cuando Dios juzgue y debele los misterios escondidos de sus vidas los secretos de sus pecados ¿no cree que es mejor venir hoy y que Dios abra nuestro corazón y descubra nuestros males hoy por eso el Señor Jesucristo decía el que es de la luz viene a la luz para que sus obras malas sean ¿qué? manifiestas Dios nos llama ahora Dios a nadie le va a doblar el brazo tenés que venir y yo te voy a limpiar aunque no querrás no, 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 no Dios traza el camino Dios muestra el camino y el que es de Dios lo va a entender y va a seguir los pasos el que no es de Dios hermano no, yo no creo que sea como ellos dicen no, yo siento que ellos exageran no, mire el diablo le va a meter las mil y una ideas en su mente de tal manera que él no crea pero los que somos de Dios hemos creído y los que son de Dios van a tener temor de Dios y van a venir para que Dios limpie nuestras conciencias mire hermano me impresionó mucho ver esas fotos porque aparecen dos fotos de ella una en primera plana pero grande hermano y otra adentro pero su rostro lleno de angustia porque había sido descubierta ¿cómo se irán a sentir cuando se destapen tantas cosas secretos de los hombres que los han con mucha astucia los escondieron y creyeron que mientras los tuvieran así estaban protegidos escondidos hermano usted no puede escaparse de su conciencia no puede inténtelo y se va a equivocar el diablo le quiere meter en la mente de los hombres no, Dios no juzga no, no, no eso de que Dios va a juzgar eso es mentira igual que en el huerto del Edén con que Dios te ha dicho que el día que comas de esto morirás no hombre eso es mentira vuelve a repetir la historia el diablo haciéndole creer al hombre que puede seguir cometiendo maldades y seguir escondido de Dios no se puede hermano en ese día habrán sorpresas pero increíbles hombres que aparentaban integridad y pulcritud y que no hacían nada malo se abrirán sus conciencias y tendrán que ver con sus propios ojos la realidad de su vida ¿no creen que es mejor ser juzgado hoy? ¿no creen que es mejor venir y decir Señor aquí está mi experimento de mi vida límpiame purifícame lávame así le decía David Señor lávame y seré limpio como la nieve purifícame con mi sopo Señor y seré limpio ¿verdad que así decía David? hermanos el que es de Dios prefiere hoy hoy es el tiempo hoy es el juicio a la casa de Dios hoy es cuando Dios está limpiando y purificando la vida de todos aquellos si queremos ser limpiados por Dios ahora si usted esconde cosas entonces viene Dios agarra su expediente y lo mete al juicio del gran trono blanco lo guarda está bien sigue escondiéndote sigue el juego satánico inmortal de esconderte de Dios hazlo es tu problema y viene Dios y guarda su expediente y lo deja pero el juicio del trono blanco dice que todos los hombres pequeños grandes comparecerán ante aquel delante cuya presencia huyó la tierra y el mar y los cielos y no se halló lugar para ellos ¿sabe qué quiere decir eso? allá el diablo quiso huir de Dios y quiso escapar de Dios y quiso esconderse de Dios los hombres en la tierra tratan de huir y escapar de Dios pero no hay lugar donde se puedan esconder David decía Señor ¿a dónde huiré de tu presencia? si agarro las alas de alba y remonto el vuelo más allá de las montañas ahí estás tú si hago mi morada en el Seol allí estás tú y David pregunta Señor ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿verdad que no se puede huir? ah pero los hombres creen que se puede huir el diablo quiso huir de Dios los hombres pretenden huir de Dios no, no hay lugar para huir de Dios no hay lugar es mejor venir a la embajada que Dios ha abierto para salvar a los hombres su iglesia hoy es el día de la limpieza hoy es el momento en que Dios por eso dice si oyeres hoy su voz ¿qué dice? no endurezcas tu corazón no dejes que el diablo te vuelva a meter en la mente no hombre Dios no juzga no hombre si Dios no se da cuenta si Dios ni hará bien ni hará mal así dicen los hombres así dicen los perversos Dios ni hará bien me hará mal otros perversos dicen no yo andaré en la dureza de mi corazón tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón así dice el deuteronomio así dice el soberbio no si no hay Dios hombre aquí es donde uno paga aquí se termina todo no sé quién fue ah tú dale ese testimonio a ese muchacho no hombre si no hay vida después de la vida aquí se acaba todo esas son las ideas que el diablo le ha metido al hombre pero hay un juicio final donde se abrirán los libros y ahora vengamos hoy humillados delante de Dios Señor nada no con eso puede ser limpio purificame con tu sangre y seré blanco como la nieve el ave estará sus muertos el infierno dará sus muertos el mar dará sus muertos si esa gente que murió en alta mar y no se sabe nada de ellos se lo comieron los tiburones algún animal se los comió se deshizo su cadáver en el fondo del mar esos imagínense los pilotos del Challenger que explotó y voló en mil pedazos esos desaparecieron se convirtieron en nada en polvo pues esos comparecerán ante Dios pudieron haber desaparecido pero sus conciencias existen delante de Dios hermano es mejor que vengamos hoy delante del Señor dice que el justo con dificultad se salva pero se salva aunque con dificultad y con un trato de Dios en su vida pero hermano Dios está decidido a preservar su pueblo limpio puro y sin mancha quiere ser usted uno de ellos venga y traiga su expediente al Señor Señor límpiame vamos a orar vamos a acercarnos delante del Señor busquemos a Dios con necesidad Dios quiere limpiar nuestra vida Dios quiere limpiar nuestras conciencias el apóstol Pablo dice en listo pensado en el duro 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 siga orando Dios hermanos acérquese a la presencia del Señor acérquenos acérquenos al trono de su gracia y no al trono de su juicio es mejor que nos acerquemos al trono de su gracia porque de ahí recibiremos perdón y limpieza y no esperar acercarnos al trono de su juicio donde no habrá esperanza de salvación Señor Jesucristo te damos gracias porque tu misericordia es grande Señor Dios mío le te ruego que te mire Dios del cielo purificame y ávame Señor quita toda la dureza de mi alma Señor quita toda la dureza del corazón Dios mío te necesitamos te necesito Señor con todo mi ser Señor oh Dios mío guárdanos del mal Señor guárdanos de toda obra del mal Dios mío Señor yo te lo ruego líbranos del mal Padre Señor presérvanos para tu reino de gloria purificame con mi supo y seré limpio Señor sí Padre gracias Señor tú conoces nuestro ser y de ti no nos podemos esconder Señor oh sí Señor gracias gracias Señor gracias gracias mío Gracias, Señor mío. He aquí, dice el Señor, Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi sopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra, Señor, todas mis rebeliones. Sí, Señor. Confieso ante ti mi pecado, Señor. Confieso ante ti mi pecado, Amén. 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 ¡Soye que te perdoe, Señor! Amén. 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 Tenemos una vez más esta alabanza, una manera de oración, si usted quiere cerrar sus ojos y de forma reverente, hagámosla como una petición, confieso ante ti y pecadosa. Confies. Confieso. Mi falta de amor. Confío. Me inquieto. ¿Qué cosa? Sí, señor. Confío. ¿Por qué me escucharás? Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Quiero brillarme ante ti, mi señor. ¿Qué vamos a hacer? Dejarme a tus pies, señor. Aleluya. Sentir tu presencia gloriosa en mí. Y llenarme. Y llenarme. De ti, señor. Mi señor. Mi señor. Una vez más, señor. Quiero brillar. Quiero brillar ante ti, mi señor. Mi carga, dejarla a tus pies, Jehová. Quiero brillar. Y llenarme de ti, mi señor. Gloria a Dios. Amén. Que cada día Dios, hermanos, haga más perfecta su obra en nosotros. que seamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto pero no pierda ese proceso de perfección si usted se deja contaminar su conciencia hermanos, usted comienza a corromper la obra de Dios ahí sí que si algo debemos de guardar es nuestra conciencia limpia la fe nace de un corazón limpio la fe se cultiva en un terreno limpio si ustedes tienen una conciencia contaminada la fe no progresa no va a progresar la fe la mala conciencia es algo así como la maleza que crece alrededor de una plantita que ha sido sembrada en buena tierra pero comienza a crecer maleza hierbas malas y todo y la ahogan eso sucede hermanos cuando no hay una conciencia limpia vive toda la vida usted agobiado porque le martían aquí el montón de malicias todavía que agobian su alma despújese de todo peso de pecado que asedia su alma para que corra libremente la carrera que tenemos por delante si yo le doy lugar a las malicias mi conciencia se contamina y entonces mi carrera se vuelve difícil muy complicada y no siento que avanzo y no siento que progreso y no siento que sea diferente y siento que sigue siendo el mismo pues si es su conciencia contaminada pero hermanos Dios llama a un pueblo libre y conoceréis la verdad y que dice el señor y la verdad os hará que libres hermanos dejemos esa conciencia cargada de males Cristo nos ha reseteado y nos ha dejado blancos como la nieve pongámonos de pie porque no entonamos esta alabanza que dice si en verdad eres que es su conciencia cargada de males y que dice si en verdad eres que es su conciencia cargada de males y que dice que es su conciencia cargada de males Y no te avergüences, por el que dirán si es verdad que eres hijo de Dios. Hay muchas personas que hablan de amor de Dios, pero en sus vidas existe oro en el mundo. Y no te avergüences, por el que dirán si es verdad que eres hijo de Dios. Si es verdad que eres hijo de Dios. Amén.